Cuando van a pasar, pasa. Nadie quiere chocar en la calle. Mientras íbamos a buscar dos delincuentes reconocidos a Sabaneta de Yásica, que estaban detenidos. La guagua, cuando venía a dirección Sabaneta de Yásica, Cabarete, tuvo un impacto con un extranjero que iba a Sabaneta de Yásica, embriagado de bebida alcohólica, según diagnóstico de médicos de servicio de Sosua. Estaba muy pasado de bebida alcohólica. Mientras iba en dirección, Sabaneta de Yásica, tuvo un impacto, se le atravesó a la guagua de nosotros, gente a camino de Sosua. ¿Cuántas personas iban realmente? Bueno, él iba solo, muy borracho. Y en la guagua iba la patrulla, encabezada por el capitán Vicioso, jefe de investigaciones. Y iban cinco personas. ¿Cómo resultaron realmente? Bueno, hubo un raso que resultó con una muñeca lesionada. ¿Qué llamado le hace al pueblo Cabarete con relación a este caso que ha pasado? ¿Y estamos ahora mismo sin vehículo? Bueno, el pueblo que no se ponga triste, que esa guagua de inmediatamente, hoy mismo, temprano, va para Puerto Plata, con fines de arreglar. Y los delincuentes, que no se confíen, porque tenemos tres motorizadas y el carro de Amé, para que no crean que estamos desarmados aquí, que no vamos a acostar, ni vamos a cruzar de brazos. El patrullaje va día y noche, el patrullaje va a seguir igualito, es motorizado, porque no podemos sentar. Ok, muchas gracias, comando. Gracias a usted. Un extranjero que venía en un estado embrague, venía en un estado embrague, se le atravesó a la policía y se quedó parado en medio de la calle. El policía frenó y trató de defenderlo, pero le fue imposible, porque fue ahí mismo en los pies. ¿Los datos de extranjeros realmente? Los datos, tenemos todo, que él tiene su licencia, seguro, tiene todo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer, vamos a hacer lo correspondiente, a someterlo a la vía correspondiente. Ok, ¿qué proceso se toma esto para este tipo de trabajo? Bueno, el extranjero ya está en su casa, ya está en su casa, cuando él se recupere mejor, se le ha enviado a la opción de justicia. ¿Nacionalidad de qué? Alemán. ¿El nombre de él? El nombre de él es Wolfgang Helper. Ok. Wolfgang Helper. Ok, muchas gracias. ¿Está en mal estado la situación? No, 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 no está en mal estado, solamente es una fractura en un brazo que tiene. Y el policía, hay un policía también que tiene una fractura en la muñeca del brazo de hoy. Ok. ¿Está tu vehículo disponible ya que la guagua de la policía no está en estos momentos? No, tengo el mío disponible ahí, además somos policía todos también. ¿Tú quieres esa hueva? No, 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 no.